¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego que traigo de Android o bueno de dispositivos móviles porque también está en iOS gratis con bueno por supuesto conmigo los pagos que se llama Dawn of Zombies Survival es un juego bastante bueno es el estilo de Last Day on Earth es el estilo de Westland Survival y el de... ay no puedo es que se me haya olvidado Grim Soul bueno me está gustando porque tiene mucho contenido mucho contenido y muy buenos gráficos y muchos objetos ahora estoy... esta es mi base el refugio ya soy nivel 51 creo por cierto voy a beber un poco de agua este personaje siempre se queda sin agua y sin comida muy rápidamente bueno pues me he venido aquí porque me han matado hace poco he perdido la super mochila y toca el farmeando o buscando objetos porque tengo muy poquitos objetos entonces me voy a la parte más básica no voy a explicar cómo se juega porque si habéis jugado en Last Day on Earth o habéis visto algún vídeo sobre eso pues sabía más o menos de qué va pero está bastante divertido por lo que digo que tienen mucho muchos objetos y muy buenos gráficos como ya lo veis por supuesto no estoy jugando en el PC ahora estoy buscando objetos tengo misiones y misiones diarias las misiones diarias pues bueno tengo que entrar a... ¿cómo se llama? warehouse pero me da un poco de miedo entrar entonces bueno todavía no entro hay desafíos por tiempo que tiene jugando por ejemplo en este caso y aparte de eso tengo misiones diarias que siempre hay que cumplirlas entonces en este caso tenemos que fabricar dos de agua que es esto dos cantimploras perdón y matar a tres quemados y solo he visto uno vamos a verlos a ver si conseguimos alguno aquí tengo las armas por supuesto no tengo ropa todavía me han matado varias veces bueno varias veces no pero la ropa se te va dañando se te va rompiendo es mentira me metaron solo una vez y me quitaron y perdí la mochila y fue una idiotez no lo vais a querer pero fue una idiotez no lo metí en el... uy se me queda la carne la carne creo que la necesito voy a llevarme la carne este... lo metí en un pueblo, un poblado como este por ejemplo y se me olvidó y lo dejé y me fui y cuando regresé estaba muerto claro vienen los bichos y te matan bueno pues vamos a ver... como dije hay que... tengo que farmear entonces bueno ya veis que tiene... mirad este metal que no... o chatarra eh... ya tengo mucha maderukis que me hace falta mucha madera metal también pero bueno vamos poco a poco como tengo que ir y volver piedra, en este caso es hormigón o concreto ajá, este alce... o alce perdón, el alce este me da los cuernos con los cuernos por supuesto me da carne y piel y con los cuernos, a veces te da los cuernos, no siempre con los cuernos te puedes hacer, mira me los dio, te puedes hacer arcos vamos a llevarlo vamos a dejar esto que tengo muchos porque tengo la mochila pequeña como dije entonces me está costando mucho llevarme objeto entonces... ya tengo esto lleno que me falta... piedra carne y... lo que consiga por ahí de... uff el globo ya veis que hay muchos objetos siempre he querido hacer este vídeo, he estado jugando vamos a comer esto he estado jugando para hacer el vídeo subirlo pero bueno al final me mataron y perdí la mochila tontamente como veis los mapas están bastante bien tienen buenos objetos, mira este salido afuera osea de vez y cuando he entrado afuera un bicho pero lo que no me gusta es que te viene a veces de aquí me podría entrar el lado contrario del mapa y darte la oportunidad de escapar pero bueno más concreto esto creo que necesito perfecto para sembrar o para hacer tela vale esto vamos a cogerlo todo perfecto el metal no puedo como dije este puedo uy otro arce alce uy hay que arce se escapa para el mapa ven pajarito ahí esta listo vale bien me dio otra vez cuernos eso para hacerme como dije los los arcos me viene fenomenal voy a ir mostrando cosas que tiene este juego para que veáis a mi de verdad que... donde esta? uy el alce los quemados me faltan dos quemados cigarrillo no fumo gracias que en realidad no fumo no me debe llamar la atención vale vamos a coger esto esta es grasa pero te da energía esta energía es la que te permite a ti moverte por el mapa tipo las de unir pues se va consumiendo a medida que haces algo por ejemplo si yo le doy al árbol consumo esta energía si yo le doy a esto consumo la energía si yo le doy aquí consumo la energía ahora no porque ya esta abierto pero todo lo que yo le doy va consumiendo energía pero también esto es un quemado? si también uy este es grande eh tiene mucha vida pero también la puedes recuperar fácilmente cuando matas a alguien no fijaos que voy disparando y no consumo energía solamente para coger una piedra para... en este caso no para coger una piedra o para... uy uy dos bueno vamos a enfrentar los dos no pasa nada soy más fuerte y eso que no tengo ropa este cuchillito que me he hecho esta genial bueno como veis soy nivel 46 no soy bajo sin embargo tengo que farmear porque me he quedado sin recursos entonces aprovecho os muestro más esta parte ah pantalones que bueno uy este cuchillo mola este cuchillo voy a dejar los tomates voy a dejar los tomates me voy a comer las manzanas y el metal no me lo puedo llevar pero el cuchillo me viene muy bien otro quemado creo bueno el sistema de cambiar las armas es sencillo no hace falta que tengas aquí muchas tengo estas arrojanizas mira no hace mucho daño hace más daño esto pero claro el arco lo consumo más bien la recompensa está lista nos centramos aquí cogemos la recompensa y me da otra fabrica dos cordeles vale eso lo hacemos en la base vamos a ver que hay aquí ah ya lo vimos vale pero dentro de la casa hay objetos hay cosas y hay un sótano en este caso hay un sótano veamos lo podemos romper con... necesitamos un hacha para hacer esto claro uy pues esto tengo muchos y seguramente y seguramente lo voy a necesitar para algo pero bueno nos vamos a arriesgar a no llevarlo esto no puedo uy viene otro vale esto lo necesito luego vuelvo a entrar espera vamos a pelear aquí afuera no es difícil pero vamos a hablarle con este este... esto lo necesitamos para cuando tengamos lista la bicicleta y... tengo llaves tengo... esto también tengo mucho bueno mira ah... vámonos tengo que subir... eh... la forja en mi caso hay un sótano pero ahora no voy a entrar porque estoy lleno luego vuelvo a entrar para que lo veáis en algún momento entraremos para que lo veáis muy sencillito minuto quemado otra agüita esta vez no tengo arco en fecha pero bueno a cuchillazo a cuchillazo lo bueno es que este siempre te da telita bueno siempre cuando te da algo te da telita en este caso no me dio nada no voy a entrar en el sótano porque no tengo espacio pero ya volveremos vamos a aprovechar de ir a la base y después intentaré solamente entrar en el sótano para que lo veáis y ya paramos el vídeo por ahí este territorio que estamos ahora que sería el más sencillo que hay se llama arboleda tranquila de hecho es tranquila se llama así vamos a andar podemos andar o correr por supuesto se gasta esta energía que tenemos aquí que es la que yo estaba comentando aquí está en la parte superior de la barrita amarilla pero se va ganando también con comidas como dije por ejemplo ahora está en 16 y si como 19 de hecho aquí lo dice que me da 3 3 de energía prácticamente si tienes mucha comida que no lo voy a gastar ahora pero si tienes mucha comida bueno me voy a ir corriendo si tienes mucha comida puedes jugar mucho mientras tengas comida y recargas tu energía pues puedes jugar mucho vale voy a entrar la base para mostrarla es mi refugio si cuando quede así sería genial pero ahora no estoy así ahora no estoy desnudo prácticamente tengo una chaquetica que me dieron y es una no es gran cosa hay mejores ya no tengo energía como dice aquí vale pues esta es mi base la base la base yo la he puesto aquí bueno es cuadrada tiene sus paredes esto no sé para qué es todavía aquí he sembrado esto ah una cosa buena no tienes necesidad de cogerlo y meterlo sino que como no tengo espacio ya de aquí podemos elegir en qué caja lo quiero guardar de todas las cajas que yo tengo ¿veis? vale vamos a entrar ah también pude haber entrado por aquí aquí tenemos bueno una oferta que dice grande y esto aquí voy a poner una trampa como esta que tengo aquí porque de vez en cuando viene un zombie uno solo un quemado que le llaman y viene a atacarte solito no es muy fuerte pero tenemos una ballesta aquí que la he tenido que reparar al empezar y cuando vosotros iniciéis el juego no la podéis ni mover solamente cuando está terminada pero eh te defiendo de la base aquí estoy cocinando unas hamburguesitas de estas a ver si puedo elegir la mochila yo creo que sí ahora os muestro las cajas bien con calma para que la veáis ahora lo que quiero es guardarlo en la mochila no, no puedo no, no puedo vale bueno pues ponemos la carne en el asador eh quedó bonito eso ahora sí vamos a poner aquí más madera para que se vaya cocinando eh este es el que quiero subir para hacer unos lingotes y me hace falta mangueritas y una radial de esta un piñón de bicicleta para conseguirlo tengo a un sitio que es más de nivel más alto pero ahora no puedo bueno este es donde estoy guardando yo algunos metales aquí tenéis unos tornillitos y para hacer más de esto pues necesitamos poner esta es la chaquetita que estaba yo diciendo veis tenemos aquí una mochilita me hice esta mesa y no la puedo poner no sé el porqué solo se puede colocar en el sótano y necesita herramientas y cajas vale pero no la puedo poner ya la hice ya está montado pero tengo que reparar una que existe ya raro pero es así vale pues ponemos aquí lo que necesitamos que es metales y vamos a necesitar agua y aquí lo dice con esto metales y agua me hago tornillitos es más no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque me voy a hacer clavitos que necesito clavitos ya tengo muchos tornillitos y para hacer los clavitos simplemente es poner madera que es el combustible más esto ¿como pongo la mitad? no puedo dividirlo porque esto está lleno bueno venga hazlo todo me da igual ¿los puedo dividir? no vale este de aquí es para el pozo es del agua ponemos aquí las canticloras vacías y nos damos unas llenas eso es todo sencillito aquí he cosechado tomates o estoy cosechando tomates ah aquí voy a hacer los champiñones que me hace falta mucha comida por eso he tenido que salir también estos son telares donde nos hacen las telas ok tela e hilo podremos hacer bueno hemos hecho telas vamos a guardarlas puedes cambiar el nombre de la caja si quieres no hay nada hay que demostrar esto que son para las maderas tengo dos esto es de las misiones diarias que mostramos antes este es para piedra como veis vamos a poniendo esta piedra me va salgando una especie de granito no hormigón de construcción granito vale y bueno las cajitas que tengo ya voy a mostrar algo más esperar ya me termine de guardar esto este es el aceite que sería como el combustible que necesita la bicicleta veis tengo 19 pero no tengo bicicleta todavía ya la tendremos madera y los cuernitos los cuernitos aquí estas son las armas que tengo y las que brillan pues son más fuertes ¿no? serían más altas pero no quiero gastar esta todavía como estoy a un nivel bajo ahora de de buscar recursos pues mira no me envero mucho en eso esta es la bicicleta ahora vamos a buscar comidita para irnos esta es la bicicleta y me hace falta parar la bicicleta estas dos que son unos radios para las ruedas y unos pernos 18 me hace falta esto se consigue ¿dónde? las zonas de peligro amarillas y rojas pero bueno he ido y he conseguido algo pero a estas alturas no puedo todavía estoy muy débil aún ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ah bueno y tenemos el sótano el sótano tenemos ya esto había unos bichos aquí ya los he matado pero me falta todavía abrir más cosas más zonas aquí tenemos esta zona que no sé lo que tiene todavía tiene una pérdida aquí de gas pero no me hace daño que yo sepa tenemos esta que es eléctrica y si toco la pared me electrocuta no me hace daño aquí me puse una madera una cajita que es esta donde tengo sangre y cosas y aquí está la radio oh aquí me dice que busque ah mira aquí podíamos para la mesa de descodificación esto no lo había visto esto me lo activaron hace poco pues para ponerlo para activarlo necesitamos todos estos objetos entonces para poner esos objetos esto no lo tengo creo que no tengo ninguno de eso vamos a ver qué tenemos a ver qué tenemos de todo eso oh mira de esto tenemos 8 esto tenemos perfecto cable no hace falta mucho cable estos son los que necesito yo para la mesa de fundición porque no tengo los otros lo que tengo es esto y no muchos y esto debe ser difícil material de fabricación si eso se fabrica debe ser con algo de esto vamos a buscar el amarillo ese este este son tres y esto se consigue material de fabricación pues nada amigos eso es lo que tenemos hola vale vale pues ese es mi sota esto no aquí tenemos esto para darnos una ducha una cama que lo que hace es que te restaura más rápido la energía fijaos que me viene casi que vacío voy a ducharme porque genera olor al generar olor pues los bichos te ven aquí tenemos una mesa donde trabajamos todo lo que es el cuero vamos a poner más todo lo que es el cuero lo trabajamos aquí ponemos más otra caja y esto es para los vendajes aquí fabricamos vendajes no me quiero gastar las botellitas de agua porque tengo pocas así que esa es la base sacamos esta y no tenemos que hacer comida o si tenemos comida me ha llegado ya un zombie y él se encarga de dispararle yo podría salir y atacarle pero no vale la pena es muy débil el bicho a ver que puedo construir por cierto tengo que comer o beber porque ya me está diciendo aquí creo que es bebida se está muriendo de sed él no va a hacer pepí como el de Last of the Earth se intoxica y todo eso vamos a poner aquí los de agua vacías para que no me ocupe el sitio y hemos dicho que de fabricar podríamos fabricar otro cuchillo no tengo los tornillos esto me viene bien para el coche pero me hace falta esto que los acabo de gastar y esto no lo puedo hacer hasta que no tenga subido la forja y en este caso me dice que ya puedo hacer esto ¿qué es esto? una trampa oh mira pero si no tengo ballestas y esta también otra torreta para defenderme pero no puedo hacer ballestas porque me hace falta estas placas me conseguí una por ahí por cierto voy a sacar de mis premios que me estaba dando esta caja no la voy a abrir todavía un día voy a abrir muchas a la vez vamos a coger todo esto ¿ves? tengo muchas cajitas tengo una UCI vale, lo saqué para guardar las cosas que pueda guardar vamos a ver, ¿esto qué hace? esto me cura vale, a ver vamos a ir guardando cosas así todo es comida y la comida la tenía yo aquí ahora lo he vaciado todo ¿veis? ¿esto para qué sirve? para destilarla en el laboratorio vale, este es para el laboratorio nada más comida quiero ir rescatando cosas porque he dejado de tener objetos me puse solo a cazar, cazar, cazar dejaba las cosas que necesitaba para farmear para, perdón para fabricar y pues he perdido mucho tiempo en eso ahora me toca recuperar este lo podemos llevar para atacar estos objetos aquí son para mejorar para mejorar armas pero todavía me falta la mesa tenemos aquí aquí podemos poner esto no tiene su sitio aquí van estas pistolas no aquí van objetos raros que he ido consiguiendo aquí va este Pero creo que no tengo más espacio Sí, sí tengo Y vamos a buscar Donde tenga los vendajes Aquí ¿Veis? Bueno, vamos a dividir Este lo vamos a dividir Es más, este lo vamos a dividir Y nos va a llevar dos Porque es que luego me ocupa espacio Y nos vamos Aquí hay tomate Y el tomate me sirve para hacer una sopita No, no hay tomate todavía hecho Se tarda ¿Tengo más carnecita? No ¿Qué está haciendo? Y aquí falta Ah, están hechos Vale, vamos a guardarlo con nosotros Esto se hace rápido Pero cura un poco, 125 de vida 10 de agua 15 de sed Y dos de Creo que eso es agua Creo que el otro es agua Y dos de energía Mientras que el que yo tengo Aquí Son 25 5 de agua Y tres de energía Este cura mucho más Vámonos Y así lo metemos en el sótano Para que lo veáis Y ahí paramos ya el vídeo Como dije, he mostrado Como es mi refugio Ahora que soy nivel 40 y algo Ya no lo recuerdo Hay un evento Estoy en ingeniería Que todo lo he oído Todo lo he oído Y vamos a ir andando Ah, mira, subió 46 Ha subido bastante Vamos a la arboleda tranquila A ver si me da premio En 14 minutos me da un premio Cada hora te da un premio ahí Puede ser un arma Puede ser una pistola Un palo O una telita O unos tomatitos Algo Casi nunca me ha tocado arma ahí Creo que nunca De hecho Bueno, si os gusta Ya sabéis Me gustaría hacer hasta directos De estos Bueno, vamos a ir recogiendo objetos Hasta llegar allí Uh, parrito No me gasta energía Esto Pero si yo cojo la bolsana Tampoco Pero si yo le doy a la madera Sí Fijaos 31 40 29 28 27 ¿Veis? Vamos a matar a este Adiós, que meito La barra de la experiencia La tenéis abajo Una barra amarilla Ya, este me vio Este me vio A veces ahí hay objetos Muy poca vez Muy rara vez Voy a ir matando a todos estos Uy, se me dañó el cuchillo Vamos a ir recogiendo Los objetos Que tenga Casi siempre el perro te da cosas O siempre, creo Esto casi nunca te dan tela O sea, cuando te dan Te dan tela Casi nunca Me ha dado esos dos Pero casi nunca te da Como te digo Vamos a que tiene Y aparte necesitas Este objeto Que no lo tengo Vamos a recoger todo Vamos a dejar Este Que tengo muchos Por cierto Voy a acomodarlo Para visualizarlo yo mejor Para saber lo que tengo De lo que puedo dejar ¿Habéis visto? Hay una maleta Aquí hay una caja Cada vez que ve A un animal Es decir A un enemigo cerca Él se dedica al enemigo Si tú le quieres recoger Aunque quieres recoger algo No puedes ¿Ves? Me deja una tela Pero no siempre la deja Lo vuelvo a decir No me deja nada No puedo coger esto Venga Vamos a darle Un perro Este me deja carne Eso es lo bueno Carne y cuero Y los dientecitos Que tengo tantos ahora No sé para qué se utiliza Todavía Vamos a abrir esta caja A ver que me da Agüita No la puedo tomar Porque tengo todo copado Pero la bebemos igual La bebemos igual Y vamos arriba Que aquí hay uno Esperando En la entrada Al sótano ¿Vale? Esto es donde vamos a entrar ahora Abrimos la maleta Una y media un arma Ese cable No sé si me vendrá bien Vamos a dejar esto Empezamos ya a quitar objetos Que puedo dejar Vamos a entrar en el sótano Este es el primer sótano Que te vas a conseguir En esta zona El más fácil El sótano es más fácil Hay cuatro enemigos Vivos Y uno está muerto ya Entonces lo primero Aquí tenéis comida Bueno No puedo coger nada Me da igual Aquí tenéis Uff Comida Pero veis Me han visto Si te ve Ya deja de hacer target A los recipientes de comida Uff Y se ha ido con el ocho Este es el tercero Y este es el cuarto Este es el cuarto Ya no tengo cuchillo A ver Con el hacha Automáticamente Él busca su arma Eso está bien Ahí hemos abierto uno No tiene nada Deja de haber abierto el segundo No tiene nada Este es el que está muerto Me da la cantidad de implora vacía No la puedo utilizar El tercero Y el cuarto ¿Veis? No tengo más nada aquí Pero aquí sí tenemos Esto Él dice basura Puede tener chatarra Tiene chatarra De hecho De hecho Perfecto Me viene bien la chatarra ¿No? Tengo cuatro Ah claro Porque gaste un Gaste un cuchillo De aquí puedo hacer algo Alita Esta es una comida Pero está radioactiva Te suma dos de radioactividad Pero te da cinco de energía Vamos a llevarla Voy a dejar los dientecitos Que tengo muchos Sí Y me falta algo Para ver este ¿Veis? Eso es todo el suatano Es sencillo Pero bueno Hay que venir armado Vale Los cigarros no los quiero Es para comerciar Los cigarros No solo el comerciante Que solo lo he visto una vez Así que bueno Eso es el mundo Ahora yo voy a seguir farmeando Porque es tedioso Bastante fastidioso Pero necesito mucha madera Mucha piedra Mucha carne Sobre todo mucha carne Entonces mientras yo voy a farmear Os dejo a vosotros Espero que le hayas pasado bien Que os haya gustado mi video Que os haya gustado el juego Si os gusta Pues descargarlo Es gratuito Ya dije que tiene micropago Pero puedes jugar sin pagar Tranquilamente No necesitas pagar Y bueno Os dejo Con mucho cariño Espero que os haya divertido Nos vemos en el próximo video Cuídate Besitos por todo el video Y hasta la próxima Chau Chau Chau